¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos ahora McLaren, el equipo McLaren anuncia el regreso de la marca petrolera Golf y bueno, uno de los sponsors más reconocibles de la época del McLaren F1 GTR está de vuelta y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, entre las cualidades de Zach Brown, quien es el jefe de equipo del conjunto inglés domiciliado en walking, es fácil destacar su pasión por los automóviles clásicos de competición, así como la habilidad para atraer patrocinadores al grupo McLaren más allá de la ventana de la Fórmula 1. Bueno, bueno, con este Vashash cuesta menos entenderse cómo su presidente Zach Brown ha logrado traer de regreso a la marca Golf, que es una de las compañías con más presencia en el mundo de la competición automovilística con su más que reconocible diseño que ahora va a estar presente en la escudería McLaren. Bueno, en el pasado, ambas firmas habían trabajado de la mano de las series La Extinta Can-Am y también la Fórmula 1, así como también en las 24 horas de Le Mans con uno de sus modelos deportivos más famosos, el cual es el McLaren F1 GTR, por la que la nueva unión está siendo celebrada con muy distintos ámbitos. Bueno, Golf será el proveedor preferente en la compañía McLaren Arumobile, especialmente en lo referido al alto rendimiento con especial atención a los programas VIP que McLaren mantiene con sus más especiales clientes y que exceden con mucho la compra-venta. Para que se celebre esta unión, Golf va a tener presencia en los automóviles de Fórmula 1 de la compañía McLaren en el próximo Gran Premio de Gran Bretaña, así como en los overall anti-flamas, en los trajes anti-flamas del español Carlsen Jr. y el inglés Landon Orris. Bueno, y esto fue lo que declaró el CEO de la marca automovilística cuyo cuartel central está domiciliado en Walking, que dice así Estamos encantados de dar la bienvenida a Golf y reunir dos marcas icónicas en una nueva y emocionante asociación. Golf es parte de la historia McLaren y es conocido por su innovación y excelencia técnica en la industria, la cual se alinea perfectamente con McLaren. Esperamos comenzar nuestra asociación en esta misma temporada. Bueno, como sabemos, la compañía automovilística británica va a dar la opción a los compradores más especiales de que McLaren Special Operations, que es obviamente la división, la filial especial de Walking, que pinte su modelo, su automóvil McLaren con los colores similares a los del modelo F1 GTR, que fue muy rápido en Le Mans durante los años 1990 con el destacado logotipo de Golf. Y bueno, con esto me despido. Adiós, camifuera, chao.